No hay tanta seriedad que, hombre, venga, vamos, ánimo. Espérate, Juanillo, espérate a ver dónde le va a ganar. Sí, ya he sacado el número, tengo ya el número. ¿Qué raro? De mañana a las 10 menos 4. Vamos, vamos a esta juventud, vamos pa'lante. Venga, vamos pa'lante. ¿Sabes? ¿Sí? Aquí estoy bien. Fuerte, fuerte, fuerte. Vale, vamos. Muy claro ahí, los aros. 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 Venga, 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 rápido. Los aros. Muy importante. 1, 2, 3. Continúo y voy. Bien. Fuerte, eso es. Estoy buscando. Continúo, continuo, continuo. Eso es. La aceleración, la aceleración, la aceleración, la aceleración. Da la importancia a la aceleración. Venga, 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 pon todos. Eso es arriba, 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 abajo. Venga, arriba, abajo. Un bravo, un bravo, un bravo. Otro, otro, otro. ¡Salud! Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga Gracias.